Uno de los problemas es el tema de la indumentaria, que no tenemos los elementos de seguridad para poder hacer un servicio, siendo que la ART a nosotros no exige, tenemos que tener la indumentaria, la ropa de seguridad como corresponde, no las tenemos, estamos atrasados hace más de cuatro meses y en algunos sectores un poco más de tiempo también. Y a su vez también el tema de los convenios, que no se actualizan, también nosotros teníamos un sistema de que si un 30% o un 35% había de recomposición salarial, ese mismo porcentaje iba a los convenios, para no tener que estar discutiendo todos los años los convenios por naturaleza de trabajo. ¿Hace cuánto tiempo no se han actualizado estos convenios? Nosotros estamos atrasados más de un año, más de un año en la actualización. ¿Cuáles son los sectores perjudicados en la jornada de hoy para informarle a los ciudadanos? Lamentablemente nosotros, como siempre decimos, los platos rotos los paga la comunidad, los contribuyentes, pero esto no es una medida de fuerza caprichosa. Nosotros le hemos presentado al Ejecutivo formalmente, para que a nosotros nos responda también formalmente por escrito, el porqué del atraso de la indumentaria, el porqué de resolver solamente por sectores el tema de los convenios, y a su vez también el gran problema que estamos teniendo, que se ve que nosotros ahora vemos que hay un sistema de ingresos, o sea que la Municipalidad de Concoria produce más de 100 vacantes anual, y en lo cual esa vacante vemos que no va directamente a donde fue perjudicado el sector ejemplo. Si acá en la recolección, en el taller o en el cementerio, se producieron vacantes por fallecimiento, o se producieron vacantes porque se han jubilado compañeros, no vuelven a ese sector.